¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una programa! ¿Pueden estar en el escalote? ¡Vaya, mira! ¡Vaya, mira! ¡Vaya, mira! ¡Vaya, gracias! ¡Hace la gana! ¡Gracias! Tienen que ser los trabajadores de la central térmica, tanto las ventanas como las contratas, los que se hagan cargo de esas labores. No queremos que pasen autocompostillas, que han sido los pedidos y que están haciendo los trabajadores con los no personal. Creo que habíamos visto trabajadores han ganado el derecho a realizar el ejercicio de las labores. Me llevo dos momentos de mucha emoción, el haberme encontrado con los trabajadores de la térmica, sentir su preocupación, su angustia vital, desde el respeto, pero desde la necesidad. ¡Gracias! 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 Gracias. Lo que hoy inauguramos aquí es un símbolo absolutamente inequívoco de respeto. De respeto a la historia, de respeto a nuestra tradición, a nuestra identidad, de respeto a nuestro patrimonio. Tenemos una obligación ética, las administraciones, de mostrar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, qué es lo que ha significado Aragón en la historia de esta maravillosa tierra, de este maravilloso país. Hoy apreciamos la necesidad de su conservación como ejemplo de una arquitectura histórica irreplicable. Por eso hemos invertido casi un millón de euros en reparar los daños que ha sufrido a lo largo de sus ocho siglos de historia. Y además lo hemos hecho con el fin de que pueda ser disfrutada por todo el mundo, convirtiéndola en un espacio expositivo que dinamice la vida cultural y social de Alcañiz. La Torre Gótica añade un atractivo más a todos los que ofrece la ciudad, ya que a partir de hoy, como me ha dicho antes, el alcalde podrá ser visitada.